el día después de navidad no, es el día después de nochebuena y lo que queda bien ahora es una ayahuaca con huevo preto y ensalada de pollo y la uva se está calentando sopa pero yo no tengo ganas de comer sopa pero ayahuaca con huevo frito, super me equivoqué de té, quería hacer un otro té y me puse el de chocolate y no me gusta me pase todo el día en la cama que casi me dio dolor de espalda ayer no seguí grabando como ya pueden ver porque pase otro día todo el día en la cama me da tanto dolor de pasar todo el día en la cama bueno me voy a tomar un café con alguien y de roberto imagínense no sabemos nada como que se desapareció él mira nuestros mensajes de whatsapp las llamadas y que va no contesta será que ya consiguió mujer porque ayer aparentemente tenía una cita con una chica y se olvidó de nosotros hoy tengo ganas de hoy tengo ganas y lo voy a hacer voy a cocinar un hígado a lo polaco sí me enseñaron y lo voy a hacer así que voy a tomar un té por allí para salir un rato de la casa y de allí me voy a mercadona y tengo que pasar a la oficina un rato y empiezo a cocinar estamos en el último semana del 2017 así que esperar que el año 2018 de verdad va a ser mi año si va a ser mi año confío y no sé qué voy a hacer todavía el 31 me gustaría ir a una fiesta por aquí pero me imagino que roberto no va o no sé si vamos a vernos las chicas planearon algo otro y laurence no es de eso así que no sé no sé no sé si no en la casa a pasarlo bien en la casa como siempre y espero que ustedes han tenido un navidad de estos muy bonitos tengo bastante hambre y lo que hice era comprar 3 de diferentes mejillones y comer y ¿ الق pones al llegar? ¡Oh claro! con todo es que no sí todas las chicas ganan a las espíritas hasta la mañana исeto 3 días un par de días sinis que etc y hoy trato de grabar el día hoy ahora me voy a tomar el tren de rumbo alicante que me estoy trabajando por ahí es que estoy levantando una empresa de limpieza propia y confío me da muchas ganas de luchar y salir adelante con eso ya ustedes sabían que yo trabajaba en una oficina como coordinadora de un inmobiliario pero sufrí mucho estrés sobrecarga de trabajo me dio mucho cansancio mucho estrés laboral y en sí estoy de baja pero ellos no me van a renovar el contrato porque porque ellos querían que yo trabajaba así de mal a sí mismo enferma y no mi salud es primero entonces prefiero trabajar para mí mismo así que tengo que trabajar extra duro ahora a buscar cliente y todo eso y que creen roberto no va a aparecer más en los vídeos por ahora parece que consiguió un novia y por ahora está dedicando todo el tiempo a la chica bueno ya estamos falta estamos a 29 falta poquito para que termine el año así que me voy a estar poniendo en ánimo para sacar vídeos tanto hoy mañana 31 y ya bueno estoy caminando para el tren y me puse vaquero 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 ahí está el bar que siempre nos vamos de roberto y como extraño a roberto de verdad lo extraño mucho pero ya hay gente es que viene en la vida de uno por un momento eso es algo muy normal antes que viene por un momento otros viene para hacer un impacto otros solo como que pasan y se van y otro pasan y se quedan como mi amigo david es increíble ese chico tenemos una amistad de dos años tenemos una amistad de dos años y él se puede ir por cualquier parte él se viaja solo andando entonces se fue a francia estaba en valencia se fue no sé dónde se fue a francia y regresó a alicante y enseguida que llega alicante lo primero que busca soy yo entonces por eso yo a él lo quiero mucho porque es un amigo muy muy especial para mí con todas sus cosas de perfecto pero también tiene virtudes grandes y yo a él lo quiero mucho bueno sigo caminando bueno ya estoy en alicante y pienso que me voy a desayunar en lizarán porque tengo hambre y no me gustaría comenzar a empezar a trabajar con este hambre que tengo así que me voy a desayunar un rato en lizarán el día después de navidad no es el día después de noche buena y lo que queda bien ahora es un alicante con hueco frito y ensalada después y el alicante se está calentando sopa pero yo no tengo ganas de comer sopa me equivoqué de té quería hacer un otro té y me puse el de chocolate y no me gusta me pasé todo el día en la cama que casi me dio dolor de espalda ayer no seguí grabando como ya pueden ver porque pasé otro día todo el día en la cama me da tanto dolor de pasar todo el día en la cama bueno me voy a tomar un café con alguien y de roberto imagínense no sabemos nada como que se desapareció él mira nuestros mensajes de whatsapp las llamadas y que va no contesta será que ya consiguió mujer porque ayer aparentemente tenía una cita con una chica y se olvidó de nosotros hoy tengo ganas tengo ganas y lo puede hacer voy a cocinar un hígado a lo polaco si me enseñaron y lo voy a hacer así que voy a tomar un té por allí para salir un rato de la casa y de ahí me voy a mercadona y tengo que pasar a la oficina un rato y y empiezo a cocinar vamos en el último semana del dos mil diecisiete esperar que el año dos mil dieciocho de verdad va a ser mi año si va a ser mi año confío y no sé qué voy a hacer todavía el 31 me gustaría ir a una fiesta por aquí pero me imagino que roberto no va o no sé si vamos a verlo las chicas planearon algo otro y la hora no es de eso así que no sé no sé no sé si no en la casa a pasarlo bien en la casa como siempre y espero que ustedes han tenido un navidad de estos muy bonito tengo bastante hambre y lo que hice era comprar tres de diferentes millones y comer hola buenos días si tengo el bus como ronco porque por el trabajo que estoy haciendo cargue mucho polvo bueno tengo como tres días un par de días sin grabar entonces hoy trato de grabar el día hoy ahora me voy a tomar el tren rumbo alicante que me estoy trabajando por ahí es que estoy levantando una empresa de limpieza propia y confío me da mucha gana de luchar y salir a la tucía de limpieza ¡Muchas gracias por ver el video! ¿Puedo ir a casa? No, no puedo ir a casa. is frozen over trees are white with snow and all around reminders of you are everywhere I go it's late mornings in no hurry but sleep won't set me free I lie awake and try to recall how your body failed beside me when silence gets too hard to handle and the night too long and this is how I see you in the snow on Christmas morning love and happiness surrounds you as you throw your arms up to the sky I keep this moment by and by oh I miss you now my love my love merry Christmas merry Christmas merry Christmas merry Christmas my love sense of joy sense of joy to see you in the snow in the snow on Christmas morning love and happiness surrounds you as you throw your arms up to the sky I keep this moment by and I'll tell you by and by I keep this moment by and by by and by ay que no cae, no cae, no cae no se puede parar no te quiere tomar full, Fred y que lexina y que lexina hola 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 nosotros bajamos ya y un montón de gente como que se quiere que yo crees mas que cuando nosotros vamos a hacer ahora nos tienen acá y duele más mamá trae de hoja me pedale me pedale no me pedale me pedale me pedale me pedale Es un huevo de chocolate y dentro de los ingredientes. Es un huevo de chocolate y dentro de los ingredientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!